Los casos policiales no resueltos son interesantes de analizar, ya que tienen un aura de misterio e intriga muy grande. Dentro de todos los casos, los que más destacan son los de asesinos seriales, como el asesino del zodíaco o Jack el destripador. Muchas veces, el humano es el mayor monstruo de todos, el más terrorífico y capaz de hacer cosas impensables para muchos de nosotros. Y es bajo esa premisa que traigo esta serie de terror analógico, la cual considero bastante perturbadora. Una serie de asesinatos hórridos y un perpetrador del cual no se sabe nada, excepto por una cosa, una serie de pinturas hechas por él, retratando los últimos momentos de sus víctimas. El canal Urban Spook encontró una cantidad de cintas VHS, las cuales nos contarán todo. Cintas encontradas en el sótano del edificio donde vive. Esta serie nos mostrará una faceta distinta de las típicas historias de terror analógico. Y comenzamos con la introducción del caso, con el video llamado Rostros. Hace seis meses, la policía encontró tres pinturas colocadas en un área de almacenamiento abandonada, cada una con un título, referenciando los recientes asesinatos. La primera víctima fue Carla Gray, encontrada con 36 puñaladas en la cara y todos sus dientes extraídos. En el reverso del primer cuadro estaba escrito el título, Dientes de Carla. Esta es la pintura. La segunda víctima fue Jackie Graham, encontrada ahogada con 27 puñaladas en el perineo. Ella estaba viva durante el apuñalamiento. Su pintura se titula Jackie Flotando. Esta es la pintura. La última víctima fue James Miller, encontrado con la cara arrancada y las muñecas abiertas. La autopsia mostró que James estuvo vivo durante varios días sin su rostro. La tercera pintura se llamó El Rostro Secreto de James. Esta es la pintura. Dos meses después, se descubrieron varias pinturas más. Sin embargo, los títulos de estas no parecían estar conectados con ningún caso conocido en ese momento. Aquí están los otros cuadros y sus títulos. Después de hacer público el caso y compartir las pinturas con la esperanza de salvar a cualquiera que pudiera estar representado, la policía recibió tres fotos por correo, todas ellas también con título. Las fotos parecen representar a las víctimas James Miller, Jackie Graham y Jimmy. Si alguien sabe algo de estas fotos o pinturas, por favor contactar al número en pantalla. Una pintura final, titulada Autorretrato, fue encontrada hace dos días. Esta es la pintura. En este video se nos ha presentado en gran medida el caso que la policía está tratando de resolver. Sin embargo, es bastante difícil. El criminal es bastante listo y se burla de los cuerpos del orden al pintar a sus víctimas. Es una declaración de que él puede hacer lo que quiera y que nadie lo detendrá. Nadie detendrá su obra. Más bien, admírenla. Una mente tan retorcida que su propio autorretrato es perturbador. Se autodenomina monstruo. Y lo más inquietante es el paradero de las personas, de las cuales tenemos cuadros, pero no los cuerpos. Sin embargo, iremos viendo cómo es que el asesino va dejando rastros fáciles de seguir hacia sus víctimas. Como se dejará en claro en el siguiente video, titulado El Faro, en el cual desaparece el oficial de policía Bill Collins, junto con su esposa y sus dos hijas. Una de ellas encontrada en el ático, colgada. Luego de un tiempo, se encontró el carro de los Collins, cerca del mar. Ahí se halló la pintura llamada Ángel de Cuello Largo. Ángel era el nombre de la niña. Ahora, ¿por qué dije que el asesino dejó rastros fáciles de seguir? Porque cerca del carro, se hallaba un faro viejo, el cual tenía una pintura extraña en la puerta. Y dentro, la policía se encontró con escenas horribles. Primero, se halló el cuerpo de un chico desaparecido, Daniel Williams, el cual parecía estar carbonizado. ¿Y no les suena a que hemos escuchado ese nombre antes? Daniel, después del fuego. Aparte de ese cadáver, se encontró también otros dos cuerpos, el de Lisa White y el de su hija. Y también, el resto de la familia del policía desaparecido. Molidos y metidos en un barril, y junto a los restos, había una serie de fotografías. Por último, había una cuarta foto que mostraba una cara desconocida. Esta es, al parecer, la cara del criminal de este caso. Dejada de manera intencional. Pero, ¿por qué? ¿Es algún tipo de intimidación a los involucrados en el caso? Ya que parece que ahora las víctimas son los policías y sus familiares. Este caso tuvo más avances, como se nos informa en el tercer video, de nombre, En las paredes. Se nos dice que dos gemelos, Corey Beck y Margaret Beck, se reportaron como desaparecidos durante muchos días. Y luego de 15 días, se encontraron sus cuerpos dentro de una fábrica de papel abandonada. Pero el cómo se los encontró hizo vomitar a los detectives, ya que los niños estaban partidos a la mitad cada uno. Y fueron unidos, cosiéndolos de manera bastante escueta. La parte superior del cadáver de Margaret, junto a la parte inferior del cadáver de Corey. El resto de los cuerpos nunca fueron encontrados. El resto de los cuerpos nunca fueron encontrados. Al investigar sobre las desapariciones, la policía se enteró que Corey tuvo un incidente en una cabaña abandonada en el bosque, cerca del lago Tiger. Al parecer, unos amigos de él lo retaron a entrar. Corey lo hizo, armado con una cámara. La cosa es que algo sucedió dentro, y estos amigos vieron a Corey salir corriendo, gritando y con el brazo maltratado. Con respecto a los últimos momentos de Corey, su pintura es bastante explícita. Cuando la policía revisó la casa, se encontró con aberturas entre las paredes. Ahí se halló la cámara de Corey. Él la tiró al momento de correr. Y de las fotos tomadas, se hace un hallazgo. Una cara. Al no tener mucha idea de cómo hallar al sospechoso, la policía emite un aviso de alerta sobre cualquier tipo de información y que por favor se llamase a este número en pantalla. Es así como estas cintas se dieron a conocer. La policía las transmitió en televisión, para que la población tenga mucho cuidado. En este punto se intuye que el asesino se molestó más con las fuerzas del orden. Y sus acciones siguientes se ven evidenciadas en el video número 4. La pista. El investigador privado, Sean Cain, ha estado ayudando a la policía a localizar víctimas relacionadas con varias pinturas. El último cuerpo que encontró antes de su desaparición fue el cuerpo de Tom Harris. El asesino había trepado por la tubería de drenaje hasta el tercer piso. Y entró al apartamento de Tom a través de la ventana de su dormitorio. En la sala se encontró un montón de cera de vela endurecida. Y dentro de esta pila de cera estaba el cuerpo de Tom Harris. La causa de muerte fue asfixia. Le habían cortado los brazos y los párpados. Un tercer brazo se encontró dentro de la pila de cera. Aún no sabemos a quién pertenece este brazo. Tom Harris. Una semana después, el detective Sean desapareció de su casa. Los vecinos de Sean avisaron a la policía después de escuchar a su perro ladrar durante más de nueve horas. Dentro, la policía encontró una escena horrible. Las piernas de la perra estaban rotas. Y aunque deshidratada ni sufriendo, ella todavía estaba viva. Se encontró rastros de sangre que iban desde el dormitorio hasta la cocina. La única pista que la policía pudo encontrar fue que Sean parecía haber pintado deliberadamente el número dos en el marco de la puerta con su propia sangre. Dentro de las habitaciones de Sean, la policía encontró una nueva pintura titulada que se parece claramente a él. Este es el cuadro y su título. El hombre en las cañerías. El perpetrador había entrado a la casa de Sean a través del sótano. Por suerte, él instaló una cámara de vigilancia unos días antes. A pesar de que la cámara había sido destruida, todavía capturó una foto del asaltante. Esta es la foto. Han pasado muchas cosas en esta cinta. Primero, el hallazgo del cuerpo de Tom Harris, que es otra de las personas pintadas y registradas en el primer video. Tom, el muñeco de cera. Segundo, el tercer brazo dentro de la cera, que quizás sea el verso de Corey. Recordemos que sus amigos lo vieron huyendo con el brazo magullado cuando se estaba investigando su expediente. Y tercero, la desaparición del detective Sean Kane, quien descubrió la localización del cuerpo de Tom. El asesino entró a su casa y lo raptó. Sean en sus últimos momentos escribió un número dos en la pared. De esta acción es que se generaron algunas teorías, como que el dos representaba la cantidad de asesinos que son realidad. Esto se basa en que comparado con las fotos del asesino en anteriores videos, con la de este video, se ven diferencias, como si fueran distintas personas. Pero de alguna manera, esta teoría no me convence. Otra suposición es que el asesino usó la cara de una de las víctimas. Concretamente la segunda a la que le sacó el rostro, Lisa White, la madre encontrada en el faro. Es por eso que el detective puso el número dos de la segunda cara arrancada. Y en la última foto tomada, pareciera que, en efecto, el asesino llevase una máscara de carne. Con respecto al cuerpo del detective, es posible que se encuentre en alguna tubería, ya que la pintura que el asesino hizo hace referencia a eso. Hasta el momento, estos son todos los videos en el canal Urban Spook. Y todavía faltan los informes sobre el resto de pinturas, de las cuales no tenemos ninguna otra información. Como dije en un inicio, el humano es uno de los mayores monstruos. Así que tengan mucho cuidado, amigos míos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!